Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Herrera y quiero invitarte del 12 al 15 de diciembre al decimocuarto Encuento Internacional de Mentes Maestras, en donde estaré compartiendo con ustedes mi historia de vida. Conocerán la importancia de por qué hábito es destino. Definitivamente la experiencia y sabiduría del maestro Luis Fallas me tiene impresionada y es por eso que estoy participando en este gran evento, para poder continuar con su labor de empoderar a los latinos en Estados Unidos. Estoy muy honrada de poder tener al señor Luis Fallas como mi amigo y mentor. Así que los espero del 12 al 15 de diciembre en la ciudad de Nueva York.